La Basílica de Guadalupe, sin duda alguna, es uno de los templos religiosos más importantes, no solo de México, sino de todo el mundo. Aquí tienen la capacidad de albergar hasta 10.000 personas. ¿What? Trayendo consigo cada 12 a miles y miles de peregrinos de toda la república. Por este otro lado tenemos lo que es una estatua conmemorativa. ¡Eh! Transita, ¿cómo están? La Basílica de Guadalupe, sin duda alguna, es uno de los templos religiosos más importantes, no solo de México, sino de todo el mundo. Tanto por toda su historia, como por la misma belleza arquitectónica del mismo lugar. Así que en esta ocasión venimos a visitar, explorar y recorrer este mismo recinto para ver qué cosas nos encontramos. Así que acompáñenme a esta nueva aventura y pues, ¡vámonos! 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 Es muy sencillo ya que tienen diferentes opciones. Primeramente podrían llegar a la estación La Villa por la línea 6 de lo que es el metro. Para salir y dirigirse a la Basílica que está como a menos de 5 minutos. Por coche lo podrían dejar en el estacionamiento de la misma Basílica. Que en la información pues se las voy a poner aquí en pantalla. O bien pueden llegar a la estación de Metrobús La Villa por la línea 6. Algo de lo que nos podemos percatar antes de entrar. Es que tenemos este tipo caminito que va hacia La Villa ya que varias personas ingresan de rodillas. Y esto con el objetivo de cumplir alguna manda, alguna promesa. O también en forma de agradecimiento por lo que han recibido de la Virgen de Guadalupe. Justamente aquí entrando tenemos todo este espacio que se le conoce como la Plaza Mariana. Pero además por este otro lado tenemos lo que es la Nueva Basílica. Que vaya que es magistral ya que tienen la capacidad de albergar hasta 10.000 personas. ¿What? Para que se den una idea 10.000 personas es lo mismo que le caben al Auditorio Nacional. Pero no solo eso ya que todo, todo, todo este espacio el día 12 se llena por miles y miles de peregrinos. Que vienen a festejar a la Virgen de Guadalupe. Tradición de la cual pues hablaremos un poquito más adelante. Además en esta misma basílica se encuentra lo que es la Tilma de San Juan Diego. Que es la manta donde la imagen de la Virgen se plasmó el 12 de diciembre de 1531. Tras su aparición en el Cerro del Tepeyac. Por otra parte su construcción inició debido al peligro que representaba la antigua basílica. Por el suelo donde está construida. Y fue terminada en 1976. Pero además la forma que tiene es para acoger a los miles y miles de peregrinos que vienen de todo el mundo a visitarla. Mientras que el color azul verdoso representa el manto de la Virgen que protege a quienes la visitan. Entonces vamos a proceder a entrar a la nueva basílica para ver un poquito pues de la arquitectura del mismo. Creo que de hecho ahorita hay misa entonces por si no llego a hablar o por si no hablo muy fuerte pues es por esa misma razón. Wow, es que o sea de verdad chequen si es muy muy bonita su arquitectura. ¡Gracias por ver el video! Vean aquí por esta parte tenemos este apartado donde pues la gente viene a ponerle lo que es una veladora pues a la Virgencita de Guadalupe. Al igual que pues algunas rosas y a dedicarle pues unas palabras. Y es que a ver fuera de ser creyente o no este lugar se ha convertido en un fenómeno tanto social como cultural. Y esto por todo lo que representa en la historia de nuestro país como la misma religión. Y que escuchen el día de hoy que venimos tuvimos la suerte de que estén los danzantes. Y es que no sé qué tanta relación tenga con lo que les voy a decir. Pero el Cerro del Tepeyac tenía un carácter simbólico para los aztecas. Ya que aquí en este mismo lugar adoraban a Tonantzin. Que en Nahuatl significa nuestra madre. Diosa que agrupaba las diferentes deidades femeninas de los mexicas. ¡Aquíacabas! Pero la historia religiosa narra que el 12 de diciembre de 1531 La Virgen María se le apareció a Juan Diego Encargándole la construcción de una iglesia en el lugar de su aparición He de ahí que por el gran valor religioso Benito Juárez declarara el 12 de diciembre como día de fiesta nacional Trayendo consigo cada 12 a miles y miles de peregrinos de toda la república Que vienen a rendirle culto a la Virgen María ¿Ustedes sabían eso que Benito Juárez lo había declarado? Yo la verdad era un dato que desconocía completamente pero pues ya ahora lo sé Además ¿Sabían que este es el recinto mariano más visitado del mundo? Y es que en efecto dada su popularidad este recinto ha obtenido ese primer lugar Mientras que es la segunda iglesia católica más visitada de todo el mundo Únicamente por debajo de San Pedro en el Vaticano Ya que cada año la vía recibe entre 20 millones de visitas Por lo que constituye un destacado fenómeno social y cultural Antes de estar la nueva basílica se encontraba únicamente la antigua basílica de Guadalupe Sin embargo por el estado precario del piso donde se encuentra construido el edificio Es que se decide la construcción de la nueva Cerrando temporalmente la antigua basílica para así trasladar el hallate de Juan Diego a la nueva Pero que actualmente solo se le conoce como el templo expiatorio a Cristo Rey Y es que de verdad no sé si la neta ustedes lo alcancen a notar Pero si está muy muy chueca la verdad Bueno al menos aquí si se nota como está ahí toda desbalanceada De hecho hasta pues un tiempo estuvo cerrada Por lo mismo de que le estuvieron dando pues digamos lo mantenimiento Por el estado de la misma para evitar pues algún posible accidente Sin embargo pues ahorita ya se puede entrar Ahorita vamos también a pasar Y es que o sea vean si está como hacia enfrente Pero además hacia la parte izquierda Ya estamos aquí adentro del antiguo basílica Y la verdad si cuando entras se siente luego luego hacia donde está inclinado Está inclinado hacia enfrente ¡Suscríbete al canal! Yo de hecho nunca había tenido la oportunidad de entrar a la antigua basílica La verdad es que está muy 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 bonita realmente Además de que como les comenté ahí adentro Pues si se siente luego luego el desnivel de cuando entras De que está inclinada como hacia adelante Por este otro lado tenemos lo que es una estatua conmemorativa En representación a Juan Pablo II Y esto por las múltiples ocasiones en las que el Papa vino a la Ciudad de México Que a ver gente que esté viendo este video Ustedes tuvieron la oportunidad de venir a ver a Juan Pablo II cuando vino Si es así pues creo que estaría chido que lo dejaran en la cajita de comentarios Que tal les fue pues en esa ocasión Y que si caminamos un poco más para este lado tenemos lo que es el Bautisterio Que como su nombre lo indica pues es un lugar donde vienen a bautizar a los niños y niñas Y justo a un lado tenemos lo que es el Museo de la Basílica Que es uno de los recintos con mayor acumulación de piezas de arte sacro de México Que por cierto no olviden de suscribirse y activar la campanita Pues para que YouTube les avise cuando suba video Ya que cada jueves hay un bonito video en este canal Donde pues les comparto varios lugares Donde les comparto tips Entonces para que no se pierdan nada de eso ya saben que hacer Al igual que déjenme en los comentarios si ustedes ya han venido aquí O que tal les está pareciendo este video Continuamos Miren por aquí hay un dibujo de la villa como era más o menos antes Aquí está pues lo que es la antigua basílica Y todavía donde no estaba construida la nueva Ya ahorita terminamos de recorrer lo que es el Museo de la Basílica Si ustedes tienen la oportunidad de andar por aquí Pues les recomendaría que pasen No está tan caro, cuesta solamente 10 pesos Y pues si a ustedes les gusta toda esta parte de la pintura De los objetos históricos Además de que pues también aprendes más acerca de todo esto Y desde aquí empieza lo que es la subida hacia el Cerro del Tepeyac Que es el punto más alto de este lugar Donde de hecho se encuentra lo que es la Parroquia del Cerrito La cual ahorita veremos De hecho aquí pueden tomarse su foto de recuerdo Y tiene el valor de 60 pesos Pero además podremos apreciar unas hermosas vistas de todo este recinto Al igual que de la bella Ciudad de México Así que pues vamos para arriba Y ahorita que lleguemos pues les enseño un poco Vean de hecho ya estamos a nada de llegar Ahí es el punto más alto Pero pues ya estamos casi prácticamente hasta arriba Y es que es lo que les comentaba de verdad O sea vean que bellas vistas la verdad de la CDMX Al igual que por ejemplo de la antigua Basílica De la nueva Basílica De todo lo que es la Plaza Mariana para aquel lado De hecho hasta por allá se alcanza a medio distinguir la Torre Latinoamericana Y algunos edificios del centro Si vienen pues puede que para algunos sea una subida medio pesada Para otros pues algo fácil Pero pues si vale la pena para que vean pues esta vista La de la villa Y pues todo lo que lo rodea Y justo al llegar al punto más alto de este cerro Nos podemos encontrar con la Parroquia del Cerrito Que es un pequeño templo construido como memoria del milagro De las apariciones de la Virgen de Guadalupe Pero hoy en día es un convento de monjas Que gestionan el cuidado de la misma capilla ¡Gracias! 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 Posteriormente al bajar del cerro del Tepeyac Tenemos lo que es el templo del pocito Que su nombre proviene de su ubicación Ya que en este mismo se encontraba un pozo o un manantial Que la iglesia se encargó de catalogar como aguas milagrosas Y un dato histórico de esta capilla es que José María Morelos acudió como última voluntad El venir aquí mismo antes de ser ejecutado Que como pueden ver pues ahorita se encuentra cerrada Posiblemente la estén rehabilitando Pues por todo eso que tiene ahí alrededor Por esta otra parte tenemos la denominada Parroquia de Indios Que se le denomina así Ya que era el lugar donde los nativos católicos de aquel entonces Venían a hacer oración Y al parecer es el edificio más antiguo de todo este lugar Y aquí todavía se llevan ceremonias Ahorita creo que hay un bautizo Espero no estarme equivocando Al igual aquí dentro tenemos lo que son tiendas de artículos religiosos Igual por esta parte me parece que hay más Entonces pues por si ustedes gustan llevarse ya sea un souvenir O algún artículo religioso Pues tenemos diversas tiendas Para que ustedes pues se los puedan llevar Y ya sea que ustedes hayan venido O que lo estén bien en estos momentos Y que no sepan lo que es así como yo Que ya tenía como 3, 4 veces que había venido Y no sabían ni siquiera lo que era Pues es un carrillón o un campanario que vaya Cuenta con diversas campanas Pero también posee 4 relojes Con números romanos El reloj solar El del calendario azteca Y el reloj cívico Pero al igual cuenta con un astrolabio Y justo aún lo de la antigua basílica Tenemos lo que es la Parroquia de Capuchinas Que es un templo fundado por las monjas capuchinas Del convento de la Ciudad de México En el que actualmente se realizan misas Así que bueno Como ven Este lugar cuenta con una gran historia Realmente cuenta con muchísimo arte Al igual que con un gran valor religioso Y pues también con una gran importancia Tanto cultural como histórica Y pues yo espero que este video les haya gustado Que les haya entretenido Y que pues al igual si ustedes gustan venir Pues que les haya servido Así que no olviden suscribirse Activar la campanita Dejarme en los comentarios Que tal les pareció el video Que tal les pareció la basílica de Godalupe Al igual que dejarme su like Hasta aquí esta nueva aventura Pues en la basílica de Godalupe Y ya saben Nos vemos la siguiente semana Con un video nuevo Bye Bye